reforma pensional avanza grandes pasos en el senado gobierno aboga por fortalecer acol pensiones al mediodía este martes el ministerio de trabajo anunció que han sido aprobados en la comisión séptima del senado los primeros 43 artículos del proyecto de la rey de reforma pensional en medio del debate la iniciativa la ministra de trabajo gloria ramírez envió un mensaje de tranquilidad dependiendo la sostenibilidad del proyecto el gobierno ha planteado que haya un fortalecimiento del sistema público en primera instancia que colpensiones sea fortalecido mencionó la funcionaria quien insistió en que la sostenibilidad fiscal es la base central para todos junto al ministerio de hacienda hemos venido construyendo el articulado planteamos en principio un umblar de cuatro salarios mínimos para garantizar la sostenibilidad fiscal dijo la ministra resaltó que la propuesta no cobija los regímenes especiales colombia necesita un bono demográfico un ajuste en la edad y en la base de liquidación tenemos hasta 15 años para hacer esos ajustes por eso no lo vamos a hacer en esta reforma igualmente se mencionó que la reforma pensional tiene como prioridad la protección de las personas mayores sobre todo para los 2.5 millones de adultos mayores de 65 años sin posibilidad de pensión en colombia